Toyota Latino te trae el mejor material exclusivo de Fiestas Patrias 2013. ¡Vayamos juntos! La plaza me pertenece, mientras viva yo decido Quien que se meta se muere, si no se arregla conmigo Yo no respeto niveles, menos mi cuerno de chivo Ya saben que soy el género y que conmigo no pueden Más vale que me respeten, por qué sombrados mis plebes Con una clave se activan, eso sí, vengan de crueles Sigo reclutando gente, mi negocio lo amerita El Estado Cidadense es el que más participa Talisco y Tierra Caliente, Nayarit y Tamaulipas Tengo los nervios de acero, es herencia de familia A nada le tengo miedo, en gran estilo Sicilia Por eso encuadren bien terreno, mi cartel puro pa' arriba Ya está de hecho Uno, dos, tres Cuéntame la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chuna Todos la conocen con el apodo de chuna Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya no van los bailes y se compra una botella Ya no van los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chuna luego, luego busca bailadora Y la chuna luego, luego busca bailadora La gente la mira y le empieza a gritar Estamos bravos, chuna, nadie te puede igualar Estamos bravos, chuna, nadie te puede igualar Y la chuna luego, luego busca bailadora Y la gente la mira y la chuna luego, la gente la mira No me acuerdo que la chuna, para la gente la mira Y la chuna luego, su mujer, a rimón que le toque Ella baila de todo, lo que tiene es su trate Y la chuna luego, su mujer, 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 su mujer Una famosa persona, todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Ya no van los bailes y se compra una botella Ya no van los bailes y se compra una botella Y arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailadores Y la Chona luego, luego busca bailadores La gente la mira y le empieza a gritar Estamos bravos Chona, nadie te puede igualar Estamos bravos Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve, y la gente le viene Lo mejor es que la Chona, para la cara de Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Ella baila de todo, lo que pide su trate Este material exclusivo de Fiestas Patrias Fue auspiciado por Toyota Latino Vayamos juntos